Porque, digamos, siento que por respecto a esta Asamblea y a la coordinación, el hecho de que se haya pensado que yo tenga alguna lógica para formar parte de esa coordinación, requiere que por lo menos me siente acá y alguna vez agarre el micrófono para decir, lógicamente hoy no voy a decir ninguna cosa importante. Pero las veces que he estado acá frente a la Asamblea han sido para hacer un anuncio o para coordinar la Asamblea. Creo que de todas las personas que hoy han sido nombradas en la coordinación, yo soy la única que jamás me senté acá a decir exactamente lo que pensaba. Y no lo hago porque, creo que acá se nota, tengo terror al micrófono. Es decir, el micrófono para mí es un desafío que va más allá de mis posibilidades. Tengo terror al micrófono y a sentir que hay pares de ojos que me están mirando. Entonces, lamento que mi primera intervención de este tipo sea así tan autorreferente, pero, digamos, sentí la obligación de hacerme presente de alguna manera. Acuerdo con esta cosa que dijo Eduardo Montevelo, de que uno puede colaborar, se puede colaborar de afuera de la Asamblea, no hace falta estar en la coordinación. Y el lugar en la coordinación es un lugar que uno lo tiene o no lo tiene. Se decidirá si realmente vale la pena que yo esté ahí o no. De todas maneras, esta cosa puede ser un tataracu, creo que es la palabra, que usan las comunidades indígenas para los prematrimonios. Las comunidades indígenas andinas tienen esta costumbre de que se rejuntan una pareja cuando piensa que puede hacer una vida en común, antes de tomar la decisión de casarse o hacer las cosas formalmente. Se rejuntan y prueban un año a ver qué pasa, si vamos bien, si no vamos bien. Y si la cosa va bien, entonces se formaliza. Como debiera ser siempre la vida real. Como debiera ser. Y si quisiera tener la facilidad de Chana, de Pelusa, de Eduardo para estar acá y pensar absolutamente todas las cosas que piensen, pero esto ha ido mucho más allá de lo que mi miedo al micrófono me permite. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Se verá después en Tantanacu, o si la cosa ha funcionado o no ha funcionado. No quiero hacer nada más porque ya venía a comer. Gracias. ¡Qué gusto, Lucio! Gracias, Lucio.